Y nuevamente el sabor La cumbia de altura Y esto es para ti mi amor La bebé paz Y el saludo va Hasta Los Ángeles, California Robin Revilla Suena esta cumbia Ven, que te quiero mucho Te extraño tanto a ti mi amor Ven, llena con tu encanto Y tu ternura mi corazón Ven, mi niña bonita Te quiero junto, juntito a mí Ven, no te vayas nunca Te necesito para vivir Porque eres bonita y sensacional Tu figura linda me va a encantar No me niegues nunca tu corazón Porque si te vas pierdo la razón Porque eres bonita y sensacional Tus ojitos negros me hechizarán Tus ojitos negros me hechizarán No me niegues nunca más tu calor Déjame entregarte Todo mi amor Todo mi amor Ven, que te quiero mucho Te extraño tanto a ti mi amor Ven, llena con tu encanto Y tu ternura mi corazón Y tu ternura mi corazón Ven, ven, ven Mi niña bonita Quiero tenerte Quiero tenerte junto a mí Ven, ven No te vayas nunca Te necesito para vivir Porque eres bonita y sensacional Tu figura linda me va a encantar No me niegues nunca tu corazón Porque si te vas pierdo la razón Porque eres bonita y sensacional Tus ojitos negros me hechizarán No me niegues nunca más tu calor Déjame entregarte Todo mi amor No me niegues nunca tu amor No me niegues nunca tu calor No me niegues nunca tu boiler Y tu templo